En un ambiente de fiesta y alegría, y después de dos años de haberse suspendido las actividades de carnaval a causa de la pandemia, regresó más grande y fuerte que nunca el colorido carnaval infantil Mixquiawala 2023. En este gran recorrido de comparsas y carros alegóricos se dieron cita las y los pequeños de las instituciones de educación inicial, preescolares, así como invitados especiales de algunas escuelas primarias y secundarias del municipio de Mixquiawala, quienes hicieron pasar un rato agradable a los asistentes. Divertidos y coloridos personajes se vieron desfilar por las principales calles dando muestra de la coordinación, esfuerzo y creatividad de los docentes, directivos y padres de familia de las instituciones que acudieron al llamado para sumar a esta fiesta de carnaval. Las autoridades y comité organizador del carnaval Mixquiawala 2023 reconocieron y ovacionaron el gran trabajo de los pequeños quienes contagiaron con su alegría e inocencia a todo el público. Música, baile, color y fiesta es lo que se está viviendo en estos primeros tres días del carnaval Mixquiawala 2023. Todo esto y muchas sorpresas más te esperan este martes 21 de febrero en el magno desfile del carnaval más grande e importante del Valle del Mezquital y de Hidalgo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!